La cita es el próximo lunes 26 a las 9 de la noche en el Teatro Auditorio del Rebellín. Esa noche conoceremos a los nuevos Guapo y Guapa Oficiales de Ceuta. Pues tenemos 10 chicas y 6 chicos y entre ellos habrá un ganador y una ganadora, que el chico tal y como gane el día 26, el 5 de septiembre va directo a Tenerife, al certamen nacional. La ganadora tendrá que esperar un poco más, ya que aún no hay fecha para su certamen nacional, que se prevé se celebre a principios de año. En la tarde de este martes, los participantes se han reunido para visitar juntos la Basílica Tardo Romana. Se trata de una de las actividades complementarias al certamen y que tiene un objetivo muy claro. Porque sí que es verdad que a nosotros nos gusta que conozcan Ceuta, para poder después expresar cómo es Ceuta en un certamen nacional y que la vendan bien y la conozcan desde el fondo, desde la antigüedad. Aunque algunos de los participantes no han nacido en Ceuta, sí cumplen con el requisito de llevar al menos tres años viviendo aquí. Como decimos, será el lunes cuando se despeje la incógnita. Todos tienen mucha ilusión, aunque en cada categoría solo habrá un ganador. Desde el primer momento siempre se les dice que solo va a ganar uno, que evidentemente todos tienen la ilusión, pero solo hay un ganador y una ganadora. Y ellos, eso, parece ser que lo tienen bien. Después, al final, siempre yo entiendo que el mosqueo del principio de no haber ganado te puede sentar mal, te puede sentar bien, pero creo que este grupo, tengo un grupo muy bueno y si todo sigue igual, pienso que apoyarán al ganador y a la ganadora.